¡Hola buscadores de yokais! ¡Bienvenidos al canal de Barbicia! Aquí continuamos en nuestra pequeña guía de cómo conseguir a los gatos joya. Yo los llamo así, gatos joya. Y es el turno de Rubinyan. Bueno, recordad, eso sí, que esto es sólo para la versión japonesa. ¿Por qué? Porque en la versión europea y en la versión americana aún no han sacado los QRs que nos facilitan las cosas. La medalla y luego esa medalla, el cascabel y el cascabel, el encontrar a Rubinyan. Así que por lo tanto, el código QR que vamos a poner aquí en la esquina superior derecha es sólo para la versión japonesa. Podéis probarlo si queréis, pero ya os digo que sólo sirve para la versión japonesa. Y este código es el que hace que nos den la medalla Rubi. Y esta medalla Rubi nos dará el cascabel de Rubi y con el cascabel de Rubi podremos ir en busca de Rubinyan. Muy bien, pues venga, con nuestra monedita nos vamos a la expendecai, que ya sabéis que está en el templo arboleda. Ahí en el arbolote ese gigante. Y nada, nos vamos para allá. Introduciremos la monedita. Y aquí no hay que tener suerte de a ver si nos toca o no nos toca el cascabel Rubi. No, aquí nos lo van a dar directamente una moneda, un cascabel. No hay más. Venga, ya estamos llegando ahí a la expendecai. Utilizamos, como os comentaba, esta moneda que nos acaban de dar con el código QR. Y la bolita que nos va a salir, pues tendrá eso. El cascabel que andamos buscando. El cascabel que es necesario para encontrar a nuestro nuevo gatete joya. Que parece una bola de discoteca. También lo podríamos llamar gatetes bola de discoteca porque pasarían perfectamente por una de ellos. Pero bueno, ahí lo tenemos. Vamos a comprobar que efectivamente tenemos el cascabel. Ahí está, el cascabel de Rubi. Y ya está, chimpun. Nos vamos de aquí y vamos a irnos a Florida Blanca Norte al colegio. Utilizaremos un telespejo para que nos lleve allí directamente. Y allí, en la primera planta, en la curva de las escaleras, por llamarlo de alguna forma, es donde vamos a encontrar a Rubiñán. Venga, ahí estamos con el telespejo. Llegamos al colegio. Y subimos estas escaleras de aquí delante. Ahí, las subimos. Ya estamos en la primera planta. Vamos hacia el fondo. Y aquí, en esta curva, detrás de la palmera, encontramos a Rubiñán. Pues nada, hablamos con él para iniciar aquí las negociaciones de a ver si se une o no se une a nosotros. Ya sabéis que esto va con un combate yokai. Pues venga, hablamos con Rubiñán. Y dice, anda, me ves. Quería poner ahí lo del miauves, pero no me ha salido demasiado bien. Pero, ay, qué emoción. Es genial. Ya estaba empezando aquí a impacientarme. Vuelve cuando estés listo para el combate. Y venga, a combatir, que estamos listos. Pues venga, con Rubiñán. ¿Qué es lo que le gusta? El pescado. Os recuerdo que si no conseguimos que se una a la primera, hay que volver al día siguiente para intentar luchar. Bueno, para luchar otra vez con él e intentar que se una. Pero no es al día siguiente de ir a dormir a nuestra cama en el juego y despertarnos. No. Al día siguiente, quiere decir, después de haber pasado 24 horas reales. Y como decía antes, el pescado es lo que más le gusta. Puede ayudar a que se una a nosotros. Llevar yokais en el equipo con la habilidad popularidad, que no me salía. También puede ayudar aquí a que decida unirse a nosotros. Y si estamos en mitad del combate y nos sale la esfera esa revoloteando por ahí, la reventamos y salen los corazones. Entonces, eso también aumenta el porcentaje de posibilidades de que Rubiñán decida unirse a nosotros. Si no, paciencia y a seguir intentándolo otro día. Y con este grito que parece de guerra, Rubiñán se une a nuestro equipo. Pues nada, con él en el equipo ya es un gato tipo joya, menos que nos queda. Ahora, ya sabéis, iremos sacando los que nos faltan. Este es el tercero que sacamos. Nos quedan dos más por sacar. Que lo haremos, que lo haremos aquí en la versión japonesa. Recordad, esto siempre en la versión japonesa. Cuando salgan los códigos y demás en la versión europea, también lo sacaremos. Pero de momento, versión japonesa. Bien, pues nada, ahora ha llegado el momento de esta parte que a mí tanto me gusta. Que es ver los movimientos y las cositas de nuestro nuevo y recién adquirido Yokai. Y vamos a entrar en nuestro medallium. Ahí tenemos la ficha de... Bueno, la medalla de Rubiñán. Y bueno, su habilidad es unión. Igual que los otros dos gatetes joya que hemos sacado. Que hace que los aliados que estén a su lado, pues... Y que tengan la misma habilidad, pues le da un bonus. Vale, perfecto. Y es un inusual también. Ahí está, bailoteando. Y aquí tenemos ataque, garras afiladas, anima maximum, patitas de Rubi, técnica calcinar y espiritación, poder de Rubi. Me encanta esto de las espiritaciones, está genial. Los nombres me refiero. Y vamos a verlo en movimiento. Ahí está. Me encanta como corre. Ahí atacando. Perfecto. Vamos a paquear un rato. Vamos a despertar. Y nada, ahí está. Nuestro pequeñín Rubiñán. En la versión japonesa. Pues nada, chicos. Hasta aquí. Cómo conseguir a este nuevo gatete joya. Como siempre, espero que os haya gustado. Gracias por vernos. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.